La Federación de Estudiantes Universitarios otorgó el reconocimiento corazón de león al rector de la Universidad Autónoma de México, José Narro Robles, por ser un impulsor y protector de la educación pública en el país. El galardonado aprovechó para hablar de las carencias en las que se encuentra la inversión en educación superior. Me indigna que no hagamos algo más fuerte para combatir ese rezago educativo que junto al analfabetismo es la primaria no terminada y la educación secundaria no completa. Entonces tenemos que sentarnos todos a hacer un nuevo pacto social. Este premio ya se ha otorgado a Javier Sicilia y a Raúl Vera López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!